Hola. Bienvenidos a mi canal Gassab Sandtruths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. Jamur Yuxel ha compartido recientemente detalles sobre el inicio de su relación con Barbaktas, revelando que su historia de amor comenzó hace aproximadamente dos años. En una entrevista sincera, Jamur ofreció una perspectiva íntima sobre cómo se desarrolló su conexión con Barb y cómo su relación ha evolucionado desde entonces. Según Jamur, el amor entre ella y Barb comenzó a gestarse hace dos años, cuando ambos se conocieron y comenzaron a construir una relación cercana. Recuerdo claramente el momento en que nos conocimos y cómo nuestras vidas comenzaron a entrelazarse comentó Jamur. Desde ese primer encuentro, hubo una conexión especial que nos llevó a desarrollar una relación profunda y significativa. Jamur explicó que, aunque el inicio de su relación no fue necesariamente un cuento de hadas, el tiempo que pasaron juntos les permitió fortalecer su vínculo y profundizar su amor. No fue instantáneo ni sin desafíos dijo Jamur. Pero a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que teníamos algo realmente especial. Nuestra relación creció y se convirtió en algo más fuerte y duradero. La revelación de Jamur sobre el comienzo de su relación con Barb Actas proporciona una visión más clara de cómo se formó su vínculo y cómo han llegado a este punto en su vida juntos. La conexión que compartieron desde el principio ha sido fundamental para el desarrollo de su relación y ha contribuido a la solidez de su compromiso mutuo. A medida que la relación de Jamur y Bar continúa evolucionando, la forma en que comenzaron su historia de amor añade una capa adicional de profundidad a su conexión. La honestidad y la apertura de Jamur al compartir estos detalles reflejan la importancia que le da a su relación y el aprecio que siente por el tiempo que han pasado juntos. En conclusión, Jamur Yuxel ha revelado que su relación con Barb Actas comenzó hace aproximadamente dos años, un periodo durante el cual su conexión se ha fortalecido y profundizado. La historia de cómo se conocieron y cómo ha evolucionado su relación ofrece una perspectiva valiosa sobre el amor y el compromiso en su vida, mientras ambos continúan construyendo su futuro juntos. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.